Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaré hablando de un tema bastante particular y bastante interesante que sé que a muchas personas que nos siguen les interesa muchísimo y es sobre distribuciones Linux para los más chicos, para los más pequeños, para los pre-adolescentes, para los adolescentes o para los niños pequeños. En este caso hablaré de las distribuciones más importantes para que ustedes puedan enseñar a los niños o los adolescentes que quieran adentrarse en el mundo de la tecnología y que más que hacerlo con el software libre y sus distribuciones Linux. Bueno, les cuento que este tema es bastante interesante porque muchísimas personas arregadas a la comunidad y personas de otras comunidades que les interesa saber sobre Linux o entender un poco acerca de Linux, siempre nos preguntan como prácticamente uno de estos temas es uno de los más importantes, como también el tema de servidores y toda la parte de la arquitectura en la nube, pero más que nada también nos preguntan como el tema de la educación para los más chicos o para los adolescentes o pre-adolescentes. Entonces es importante que realmente gracias a este mundo de la pandemia y a la pospandemia también, digamos, ha nacido muchísimo el interés por la tecnología y el interés por aprender nuevas tecnologías. Entonces es bastante interesante que podamos trabajar sobre ese tema desde nuestra comunidad que a la final estamos para enseñar y para educar a los demás, ¿no? para que la gente pueda con nosotros encontrar un soporte o un apoyo en ese pasito o en esos pasitos que esté dando para adentrarse a Linux. Realmente es un debate bastante interesante porque pues muchas personas dicen oh, ¿cómo puedo iniciarme en el mundo de la tecnología o en el mundo de la informática para los chicos que vienen a mi casa? O sea, para los niños súper pequeños o para los pre-adolescentes o los adolescentes, ¿no? Entonces en la actualidad es muy habitual que un niño se familiarice muchísimo con dispositivos de pantalla táctil, aplicaciones y más que nada a una edad muy temprana. Esto porque muchos de sus padres o muchos de nosotros como adultos pues solemos prestarle pues un smartphone, una tablet, un computador entonces o a petición del chico también o sea, digamos tú estás normal en tu computadora y el chico te dice mira, quiero que me prestes el computador para buscar algo en Google entonces pues de alguna u otra forma pues se le da como ese servicio para que ellos puedan encontrar lo que necesitan en Google o ver videos en YouTube o digamos descargar aplicaciones, videojuegos y demás para de alguna u otra forma mantenerlos entretenidos o que de alguna u otra forma pues conozcan un poco sobre la tecnología algo que antes se hacía desde la televisión es decir, que antes los chicos conocíamos muchísimo la televisión y ese era como nuestro boom de la tecnología que muchos queríamos participar en la televisión o que veíamos la televisión como que ¡guau! lo messed up pero llegó digamos Facebook, las aplicaciones, computadores bueno, digamos que ocurrió un súper boom en los últimos años y lo que ha sido que muchas personas pues estudien, trabajen y ganen dinero con la tecnología entonces es bastante interesante como la manera de cómo iniciar en la informática para mí una de las formas más importantes para iniciar en la informática o en la tecnología o en sistemas o demás realmente es instalar un sistema operativo aprender a instalar un sistema operativo es bastante interesante porque aunque mucha gente no lo crea te ayuda a desarrollar bastantes skills entonces es importante aprender a instalar un sistema operativo en los diferentes sistemas operativos que existen ya sea Windows, ya sea Magos o ya sea Linux entonces si a mí me preguntan obviamente a mí me gustaría que mi hermano, mi hermana o digamos un allegado que yo tenga conocido pequeño o preadolescente, empiece instalando como tal un sistema operativo en este caso pues que le ayude a entender para qué es la tecnología por qué instalamos un sistema operativo por qué es importante tener un sistema operativo por qué es importante conocer la diferencia entre software y hardware o sea son muchísimas cosas que al final son bastante interesantes y bastante importantes que cualquier desarrollador cualquier arquitecto de software, arquitecto en la nube debe conocer porque son cosas mínimas o digamos skills mínimas que al final hacen una diferencia enorme y gigante para las personas que están iniciando o las personas que ya tienen como bastantes cimientos en la tecnología entonces más que nada para mí es eso como realmente las personas deberían de iniciarse en la informática además de conocer muchísimas cosas más que la informática realmente abarca muchísimas ramas, muchísimas categorías pero sí es bastante interesante que muchas personas conozcan como ese aspecto que al final es muy ignorado por muchos pero no por todos entonces es importante que los más pequeños y los más adultos puedan aprender a instalar un sistema operativo y puedan aprender a manejar una máquina de forma profesional y también de forma como un hobby o como un entretenimiento como les comentaba anteriormente pues los chicos ya llegan digamos con cimientos con conocimientos de cómo manejar una aplicación y de cómo entender un poco sobre el software y esto es bastante interesante porque al final ellos ya tienen contacto con tabletas teléfonos inteligentes y demás y el reto de las personas que los educan o que les enseñen informática es que los chicos aprendan a instalar o aprendan a manejar una computadora que normalmente es un precio y aquí para mí es bastante interesante quiero decir un plus que Linux tiene bastante y muchísimo que ofrecer bien con distribuciones genéricas como lo es Debian, Ubuntu o Fedora o bien con versiones Linux para niños adaptadas a distintas edades así que voy a estar nombrando las distribuciones Linux para niños que son muy populares y alguna que otra que no es tan popular o no es tan conocida pero que también es recomendable que la puedas instalar la puedas utilizar y pues puedas enseñarle a tu conocido a tu hijo, a tu hija a tu hermano, a tu sobrino a cómo manejar una distribución Linux y quitarnos ese estereotipo de que aprender Linux es para gente que tiene un coeficiente intelectual alto ¿verdad? hay que acabar con muchos estereotipos hay que aprender a entender muchas cosas y lo importante de todo esto es aprender por qué y para qué voy con la primera distribución yo sé que muchos la conocen es un proyecto que hace poco hace como unos 5 o 6 años dejó de prestar soporte pero es muy conocido para muchos de los usuarios Ubuntu en este caso estoy hablando de EduBuntu su última versión estable fue la 12.04.3 que se lanzó en el año 2014 ¿verdad? fue la última LTS pues como tal estable y pues como ya sabemos es basada en Ubuntu y demás así que de alguna u otra forma pues es bastante interesante conocerla ofrece muchísimas aplicaciones es interesante para las personas que están enseñando que están educando a los chicos que puedan aprender digamos desde este cimiento aprenderles a enseñar de Ubuntu es una distribución Linux es bastante interesante no estamos manejando Windows Windows 7 Windows 8 Windows 10 sino que estamos aprendiendo una distribución Linux que de alguna u otra forma nos ayuda a entender el por qué y para qué y nos ayuda a entender a personalizar y cómo no personalizar una distribución o un software como tal ahora la siguiente CanoOS CanoOS es un proyecto que te permite a los niños de 7 a 14 años montar su propio ordenador personal y aprender a programar esta computadora utiliza como sistema operativo CanoOS y es una distribución Linux simplificada para ser accesible a todas las edades y que cualquier persona la pueda probar en cualquier ordenador en la página obviamente en la página oficial CanoOS puedes encontrar muchísima más información de cómo instalarla incluso de cómo botear tu memoria para instalarla en tu PC o en tu Raspberry ¿verdad? que al final es bastante interesante que los chicos también entiendan cómo es esa diferencia y es recomendada 100% para educadores y para las personas que están como que quieren enseñar a los chicos aprender a utilizar distribuciones Linux en este caso y además estuve leyendo que CanoOS tiene algunas imágenes y algunos módulos que hacen parte de la ISO de Raspbian entonces es bastante interesante conocer ese proyecto si tú me estás escuchando y tienes un hijo un hermano un conocido al que quieras comentarle sobre esta distribución es bastante interesante que lo hagas pruébala y me cuentas qué tal estamos en todas nuestras redes sociales o plataformas digitales como Ubuntu Colombia así que no hay ningún problema si tienes algún error o algo que necesites solucionar simplemente nos puedes encontrar ahí para solucionar los errores que tengas sobre estas distribuciones Linux para educadores ¿verdad? ahorita vamos con una de las distribuciones más top y que muchísimas personas conocen EnlessOss es un sistema operativo que viene pues con todo lo que necesita tu chico tu familia y demás es bastante intuitivo bastante fácil de manejar incluso lo recomiendo al 100% ya lo utilicé me parece perfecto para el tema de la educación creo que cualquier persona que quiera enseñarle a un chico a manejar una distribución Linux o manejar un computador esta distribución es bastante interesante para que los chicos puedan probarla y además obviamente también tiene su sitio oficial como Ubuntu como KanoOS entonces es bastante interesante que puedan probarlas y puedan ingresar como a la página oficial para que se documenten descaven la ISO y puedan instalar ya sea en una máquina virtual o en su dispositivo ahora vamos con Kimo Kimo es otro proyecto bastante popular para adaptar Linux para los más niños es una distribución con un entorno adaptado para facilitar los primeros pasos con una computadora el proyecto se abandonó hace como 2-3 años pero pues sigue estando disponible para descargar la ISO y además está basada en Ubuntu así que podemos utilizar o podemos actualizar desde nuestra distribución Ubuntu y pues poderla utilizar es bastante interesante todavía sigue teniendo pues su sitio oficial y también su sitio de descargas así que es importante que puedas visualizarlo en su página oficial documentarte y pues si quieres educar a tu hijo o hija o digamos conocido llegado que es pequeño o preadolescente es bastante interesante que con esta distribución puedas enseñarle un poco sobre eso y vamos con la última distribución Ubermix es una distribución basada en Ubuntu es una distro de Linux para estudiantes de todas las edades cuenta con más de 60 aplicaciones preinstaladas para que tu estudiante tu hijo tu hija o tu conocido pueda editar documentos trabajar con imágenes videos programar e incluso aprender a jugar que es lo más interesante todas las distribuciones que he mencionado cuentan con esta misma característica así que de alguna u otra forma es bastante interesante que la puedas conocer la puedas instalar y puede darles como tu revisada o tu review de acuerdo a la forma en que la instalaste la actualizaste o la usaste ¿verdad? Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast no te olvides de seguir Abuntu Colombia en todas sus redes sociales y lo más importante recuerdo que no es importante la forma en cómo inicias en el mundo de la programación en el mundo de la informática o en el mundo de sistemas lo importante es saber por qué y para qué inicias no te olvides 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 no te olvides